Música Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa, Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendecimos al Señor en tu vida en este día, nos sentimos muy contentos de poder enviarte a ti, a tu casa, un saludo muy afectuoso y sincero en el nombre del Señor Jesucristo. Y simultáneamente, darte la bienvenida a nuestra programación, Voz de Restauración, y orando a Dios siempre por ti, por los tuyos, rogándote, o rogándole al Señor, que por medio de la palabra siembre algo permanente en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé gran victoria en Cristo Jesús, en nuestro deseo y en nuestra oración. Aleluya. Amén. Vamos, amados, a la palabra del Señor. La lectura bíblica se encuentra en el Salmo 19, los versículos desde el 11 hasta el 13. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos al grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Aparentemente sin intención, comencé a compartir con ustedes lo que Dios me dio en los domingos anteriores. Dios nos hizo hablar de la actitud con la cual debiéramos de orar o acercarnos al Señor. Y hablamos de la humildad del centurión. Después, la vez pasada que ministré la palabra, el Señor me hizo hacer un contraste con Amán. Y nos habló de las siete zambullidas. Ve y lávate siete veces en el Jordán. Y Dios nos enseñó que la lepra de Amán era más espiritual, moral, espiritual que física. Por eso, antes de que se fuera liberado y aún convertido, porque Dios bendijo a Amán, trató con él fuertemente, lo humilló para luego restaurarlo y salvarlo y tener misericordia de él. Como terminé diciendo, el Señor nos disciplina, trata con nosotros, nos quebranta, pero para la postre, hacernos bien. Me gusta el postre de Dios, porque para la postre siempre nos hace bien. Así que si el almuerzo, la cena es buena, el postre de Dios es mucho mejor. Para el final, hacernos bien. El jueves pasado, regresamos a este texto que fue mi conclusión en el mensaje de Amán. Amán, y el Señor ha querido que sigamos hablando acerca de la naturaleza del orgullo. No es que me he propuesto predicar acerca de esto. Ustedes saben que yo no predico por elección mía. Yo no, a mí cuando estudiaba en el seminario, me enseñaron el predicador que satisface necesidades, tiene la atención de la gente. Así que yo aprendí a mirar cuáles son las necesidades de la gente, predicar acerca de eso, para captar la atención y despertar el interés. Pero cuando entré a la vida del Espíritu, me di cuenta que solamente el Espíritu Santo conoce las necesidades de la iglesia. Y que yo soy un siervo de Dios, y que yo debo consultar a Dios antes de traer una palabra. Y yo entiendo, todavía no lo sé, pero si el Señor nos está ministrando acerca de la naturaleza del orgullo, es porque lo necesitamos. Y porque Dios, como casa espiritual, como casa profética, siempre nos habla de que nos humillemos delante del Señor. Los últimos años, en los últimos meses, especialmente en el tiempo de la pandemia, que todavía estamos en este tiempo, Dios nos ha hecho un llamado a la humillación. Por ahí se acerca el día 25 de este mes, que ahora no tenemos el tiempo, pero es un día que Dios apartó para que nos humillemos, porque es un día que recordamos cómo el Señor como iglesia nos salvó, en el sentido de que tuvo misericordia de nosotros. Yo entiendo que estas ministraciones acerca del orgullo nos van a ayudar a aprender a humillarnos delante de Dios, porque nadie, óiganlo bien, nadie se humilla si no es humilde. La humillación es el resultado de la humildad. Y el orgullo es lo contrario a la humildad. Entiendo que por ahí viene el Señor, aunque yo sé que es algo que todos necesitamos. Me han escuchado decir que hace unos años atrás, para acá el Señor me ha hecho darle interés en mi vida personal a eso. Y es raro el día que yo no le pida a Dios que me libre del orgullo, porque Dios, como he dicho otras veces, me ha enseñado que el orgullo es muy sutil. Yo puedo decir, oh, yo no tengo la verdad esa lucha, yo no me caracterizo por eso, ese puede ser mi criterio personal. Pero Dios sabe que del orgullo nadie se ha librado ni se libra, porque es un problema serio en la naturaleza caída del hombre. Y vamos a seguir abundando acerca de eso. Yo dije el jueves pasado que David aquí, después que dedica 10 pasajes, hablar de la ley de Jehová, habla de los mandamientos, de los preceptos, del temor de Jehová, de los juicios del Señor. Y habla cosas hermosas de todos los aspectos de la ley de Jehová. Y luego él hace una oración al Señor basado en lo que él dice en los versículos anteriores. Y la primera oración es que Dios, primeramente él da testimonio de que guardar los mandamientos de Dios ha sido para él riqueza y que ha obtenido a través de la obediencia un gran galardón. Y después ora el Señor y le dice al Señor en el versículo 12, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y David aquí está hablando de los pecados por hierro o por error. Que según la ley de Moisés, los pecados por hierro eran pecados que eran expiables, se puede decir así, o sea, se podía ofrecer sacrificios y eran perdonados esos pecados cuando era por error. Pero los pecados con alevosía, o sea, intencionales, pecados por desafío a Dios, no eran, no había expiación para ellos. Tenía que haber una humillación muy fuerte, muy grande para que hubiera perdón. Tiene que haber un arrepentimiento muy genuino. Viene lo que dice el versículo 13, Preserva también a tu siervo, en plural, de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David está hablando de los dos tipos, hay dos tipos de pecados. El pecado por hierro y el pecado intencional, con alevosía. Y entonces yo el jueves quedé con ustedes, estaba analizando de dónde procede este pensamiento de David y nos fuimos a Números capítulo 25, 15 perdón, Números capítulo 15. Vamos a Números capítulo 15 y vamos a seguir abundando acerca de esto. Someramente al final del sermón mencione algo, pero creo que antes de entrar en tema y abundar en los próximos mensajes, es necesario hacer un selaki, una pausa para que entendamos muy bien esto. Miren lo que dice el versículo 27 en adelante. Dice aquí, si una persona pecare por hierro, mire, por error, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Mira, hay expiación para esos pecados. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. A esos errores se refiere David que dice, líbramelo de lo que me son ocultos, de lo que son por hierro. Ahora, seguimos. El versículo que sigue. El nacido entre los hijos de Israel, el extranjero que habitara entre ellos, una misma ley tendréis para que hiciera algo por hierro. Ahora viene el 30. Más, la persona que hiciera algo por soberbia, ya es diferente. Miren, más, es una continuación de los versos anteriores. Está diciendo que hay expiación y perdón para que cometa un pecado por error, según la ley. Más, la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. El 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Regresemos al 30 y detengámonos ahí. Inquiriendo, indagando, orando, pidiéndole al Señor, revela, Señor. Revela, Dios. Y yo voy a ir al origen. Me voy a detener un poquito en el origen, pero quiero que ustedes graben esto. Aquí los pecados por soberbia. Ahí en el original dice, usa una palabra y una expresión que ahí, que se traduce, es la misma palabra o la misma expresión que se usa en el libro de Éxodo cuando dice que Dios sacó a Israel de Egipto con brazo poderoso. La palabra poderoso ahí es brazo extendido, es brazo desafiante. Y dice que Israel salió de Egipto, dice las dos cosas, que Dios lo sacó de Egipto con brazo poderoso y Israel salió de Egipto con brazo extendido. Brazo extendido es brazo desafiante. Yo entiendo que como el faraón desafió a Dios y dijo, yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir al pueblo, Dios entonces humilló al faraón con las plagas y convirtió, convirtió sus dioses en plagas. Y entonces Dios de una manera desafiante humilló al faraón con brazo extendido. Ahí es la expresión, el que pecare, diríamos aquí, con una soberbia, con brazo extendido, con mano extendida. Eso es como levantar. ¿Han visto ustedes cuando un joven, un niño es marcriado con el padre? Levanta. Esa es la idea, ¿no? De levantar la mano y decir, es un desafío, un reto a la autoridad del padre. Esa es la idea, el que pecare desafiantemente. Y se usa en la Biblia otras palabras para soberbia. De hecho, no es la misma palabra que se usa en el Sámo 19, pero son sinónimas. Aquí, en el contexto de donde David ora al Señor y habla de las dos ofensas a Dios, David dice, de ninguna de las dos. Dice, líbrame de los que me son ocultos y presérvame del orgullo. O sea, de la altivez, de la arrogancia, del pecado desafiante. Entonces, meditando y estudiando la palabra, me he dado cuenta que el orgullo, el orgullo es un reto, es un desafío. Desafío a Dios. Y la palabra hebrea que se usa, escuchen, que se usa ahí para ultraje, porque dice que la soberbia es un ultraje a Dios. Dice, ultraje a Jehová. Es un ultraje. En hebreo, esa palabra viene de una raíz que significa tajar. Primer significado que viene de una raíz que significa tajar. La palabra tajar en castellano significa dividir una cosa en dos o más partes mediante un instrumento cortante. Eso es tajar. Puede tajar es dividir, cortar. Puede ser en dos o más pedazos. Si yo interpretara literalmente lo que aquí dice que la soberbia es un ultraje a Dios, es como tajar a Dios. Es como querer picar a Dios en pedazos. En cuanto a la ofensa se refiere, ¿no? Entiendan que Dios no puede ser vencido de lo mal. Estoy hablando de la manera que el orgullo ofende a Dios. Esa palabra también significa denigrar. ¿Saben lo que denigrar a una persona? Es como denigrar a Dios, rebajar a Dios. Se traduce también afrentar. La soberbia es una afrenta a Dios. El orgulloso afrenta a su hacedor. También se traduce blasfemar. La soberbia es una blasfemia al nombre de Dios. También se traduce deshonrar. Es una deshonra al nombre de Dios. Y también se traduce ultrajar como se traduce en ese texto. Ahora, esto coincide con la definición en el diccionario de la lengua española de lo que significa la palabra el verbo ultrajar. Dice, el diccionario de la lengua española define ultrajar como ofender atención ofender con hechos o insultos atentando contra la dignidad de una persona su honor oiganlo bien su credibilidad etc. Especialmente cuando se humilla a alguien en público y con cierta violencia. Esa definición está muy afín con la definición bíblica en el contexto. Noten ustedes ultrajar es ofender con hechos insultos e insultos en ese incidente ahí menciona el caso de un hombre que cometió soberbia vamos a seguir leyendo en el versículo 32 en adelante vamos a leer hasta el versículo 38 dice estando estando los hijos de Israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Arón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que le había de hacer se le había de hacer y Jehová dijo a Moisés irremisiblemente muera aquel hombre apedrelo toda la congregación fuera del campamento parémonos ahí está bien hasta ahí esto no está de más eso está narrado ahí intencionalmente para revelar y mostrar lo que es un pecado con brazo extendido con soberbia con desafío a Dios algunos intérpretes dicen que este hombre posiblemente era de esos extranjeros que salieron con los hijos de Israel no sé eso no lo dice la Biblia el asunto es que este hombre en pleno sábado salió delante de todos porque si él equivocadamente se mete en un lugar y hace eso pero delante de todos él fue a violar el sábado cuando Dios había hablado tanto del mandamiento por eso Dios fue tan severo con él porque fue un desafío a Dios y a su palabra es una afrenta pública a Dios al Dios de Israel y si Dios actuó de esa manera y aplicó este juicio con tanta severidad era porque este hombre se lo merecía porque Dios sabía que si Dios perdonaba a este hombre estaba creando un precedente que podía afectar a muchos y podía estimular a la rebelión al pueblo yo puse el ejemplo de la vez pasada el jueves va al peor que fue cuando siguiendo el consejo de Balaam los Moabitas buscaron mujeres de Madian y de Moab hicieron ciertos ciertos cultos cananeos en los cuales se practicaba la prostitución porque las sacerdotisas eran prostitutas y los hijos de Israel vieron eso y se encendieron en la sibia y pasión y participaron de esos cultos que además de inmorales eran idolátricos y saben ustedes el incidente que aquel príncipe de Israel metió una princesa creo que de Moab a una tienda delante de todos entraron a la tienda desafiantemente con descaro y Finés sacerdote de Jehová hijo de la zarnieto de Aarón se llenó de celo por Jehová y fue con una lanza y los traspasó a los dos y Dios se sintió honrado y hasta hizo un pacto con él y hay en el antiguo testamento dos cosas que Dios dice que se cuentan como justicia la fe de Abraham y el celo de Finés esto dice mucho ahora pongo esos dos ejemplos para que quede la idea marcada en la mente de lo que significa un ultraje a Jehová el orgullo es un ultraje a Jehová es una ofensa extrema escuchen voy a seguir la definición me gusta la definición porque encaja con lo que la palabra gadaf que es la palabra hebrea que se usa para ultrajar que es tajar es como picar a Dios en pedazos es denigrar a Dios afrentar a Dios blasfemar a Dios deshonrar a Dios el diccionario dice ofender con hechos y con insultos con ambas cosas que fue lo que hicieron acá dice atentando contra su dignidad el ultraje es un atentado contra la dignidad de una persona el orgullo es un atentado a la dignidad de Dios que yo dije el orgullo es un eso que un atentado a la dignidad de Dios miren en el tema anterior yo no tenía esta definición y yo dije eso mismo que era un atentado porque lo que Dios me revelaba como interpreta a Dios el orgullo me viene la palabra atentado y vamos a estudiar porque es un atentado contra Dios primeramente a que me gusta esta definición del diccionario porque estamos de acuerdo la Biblia o sea los diccionarios que tenemos en Hebreo no definen la palabra como un diccionario de otro idioma aquí solamente dice como se traduce en la Biblia por ejemplo se traduce tajar denigrar afrentar blasimar pero no define lo que es pero la palabra ultraje porque si se traduce ultraje es un ultraje y de acuerdo al contexto es un ultraje y es ofender con hechos o insultos atentando contra la dignidad el honor y la credibilidad de una persona y ese es el orgullo me gusta la definición porque aplicándola al orgullo el orgullo es un ultraje porque el orgullo ofende a Dios ya sea con palabras o ya sea con una actitud es un insulto es un atentado contra la dignidad el honor y la credibilidad a la persona a la persona de Dios aquí dice especialmente cuando se humilla a alguien en público y con cierta violencia eso es el pecado desafiante públicamente es como tratar de humillar a Dios es como tratar de picar a Dios de picar su dignidad su honor su reputación cuando cuando una persona respetuosa va a poner un hijo con el padre y no se somete al padre o desafía al padre la Biblia considera el orgullo gran rebelión David decía ahí en el Salmo 19 que si presérvame de las soberbias que no se enseñoren de mí y de esa manera yo seré íntegro y seré limpio y libre de gran rebelión no rebelión gran rebelión que es el orgullo gran rebelión no rebelión gran rebelión y ya van a ver ustedes cuando Dios nos vaya profundizando vamos a entender más lo que hay en nosotros yo dije el jueves que no hay nadie humilde que todos tenemos la tendencia del orgullo en nosotros el germen maldito del orgullo todos sin excepción nadie es humilde solamente Dios cuando alguien se considera algo está agraviando a Dios porque el único algo es Dios el único alguien es Dios amén cuando usted se cree lo que se crea a través acerca de usted en un sentido usted está compitiendo con Dios porque el único digno de admiración de respeto de halago de admiración es Dios por eso me gusta aquí atentado contra la dignidad honor y credibilidad por eso la incredulidad como dice más adelante en el pasaje que leímos de números miren en el versículo 32 el 31 le damos el 31 miren lo que dice acerca de dice por cuánto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento atención el orgullo la soberbia es un menosprecio a Dios a su palabra a su persona a su palabra es restar credibilidad a lo de Dios es tener en poco la palabra de Dios o todo lo que es de Dios y miren cada vez que nosotros caemos en orgullo caemos en ultraje en afrenta en desafío a la persona de Dios atentamos contra su dignidad su honor y credibilidad voy a seguir y después me voy a detener un poco más hay otro diccionario que define la palabra ultrajar casi igual pero con alguna variedad o variación dice ultrajar es herir u ofender de obra o de palabra también es tratar con desprecio e insultos a una persona desprecio tener en poco la palabra ultrajar proviene del latín ultraticum ultraticum que se deriva se deriva de esta manera ultra o sea etimológicamente es ultra que significa más allá más allá significa cultraje es una ofensa más allá no es una una ofensa cualquiera es ultra ofensa que es el orgullo ultra ofensa excede a cualquier otra ofensa afrenta u ofensa excede y así es espiritualmente vamos a Ezequiel 28 y hablemos un poquito del origen del orgullo en Ezequiel capítulo 28 desde el 11 en adelante estos versos son muy conocidos el profeta está hablando se está refiriendo a rey de tiro y espiritualmente habla de una persona que naturalmente por lo que dice no se refiere a rey de tiro porque dice cosas que no jamás se van a aplicar a rey de tiro porque está hablando de un querubín grande y el rey de tiro no era un querubín por consiguiente está sobreentendido que hay un lenguaje espiritual para hablar para revelar lo que pasó con lucifer comencemos al versículo 11 y se vino mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre levanta en dichas o sea un cántico triste sobre el rey de tiro y dile así ha dicho jehová el señor tú eras aplíquenlos a lucifer tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura así hizo Dios a lucifer en edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa dice de toda piedra preciosa era tu vestidura y menciona ahí la lista dice con herina topacio jaspe crisólito berilo ónice desafiro carbun carbun esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación miren cuánta honra dio el señor a este ser dice 14 tu querubín dice tu querubín grande protector esa es la función de un querubín yo te puse en el monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego oh querubín protector y dice se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti parémonos ahí no voy a decir lo que ya hemos escuchado tantas veces acerca de esto ya ustedes ven como Dios honró a este querubín que llamamos Lucifer la Biblia dice usa un lenguaje espiritual que Dios lo vistió con toda piedra preciosa que está hablando de su justicia de su belleza espiritual lo llenó de sabiduría de hermosura y hizo fiesta en el día de su creación así como introdujo a Cristo en la tierra que los ángeles vinieron a Belén a cantar así se cantó en el cielo el día que se creó a Lucifer mire si Dios lo honró pero no fue suficiente la tanta honra que Dios le dio a este querubín que la Biblia dice después que dice que era perfecto en todos sus caminos etcétera etcétera y dice que anduvo entre las piedras de fuego o sea en la presencia de Dios y dice en el día de 17 se enalteció su corazón a causa de su hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor en Isaías dice que él dijo subiré el cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios pondré mi trono en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al altísimo Isaías 14 del 12 en adelante son textos muy conocidos ahora él dijo yo seré como Dios yo iré a las alturas Dios es el Dios altísimo me sentaré en el monte del testimonio o sea el monte de Dios la presencia de Dios a los lados del norte porque se creía en se creía aquellos tiempos que los dioses siempre se veneraba el aspecto del norte para hablar de la presencia de los dioses y dice se enalteció tu corazón a causa de su hermosura se enalteció su corazón y aquí comenzó y todos lo sabemos el orgullo es una casualidad que el orgullo sea el origen de todos los pecados pregunto es una casualidad que el orgullo sea el origen de todos los pecados es una casualidad que el orgullo convierte a un querubín en el diablo aplíquese eso al orgullo para que ustedes vean lo que es el orgullo aplicando la definición de ultraje ¿saben lo que significa este ultraje? que a este ser que Dios honró de tal manera como dice ahí y después hace un atentado contra Dios quiere usurpar el lugar de Dios y no solamente se conforma con eso es una revolución en el cielo y según creemos interpretando la Biblia arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo ¿no creen ustedes? yo me puse a pensar el orgullo es tan terrible que es el origen de todos los pecados todos los pecados se originan en el orgullo óiganlo bien el orgullo es la fuente de todo pecado es el vientre infernal donde proceden todos los pecados el orgullo convierte a Lucifer en Satanás en diablo y la palabra diablo significa adversario ¿y por qué adversario? porque atenta contra Dios afrenta a Dios desafía a Dios su palabra lo que Dios es su posición y todo lo que es Dios ahora yo no estoy hablando esto para darte información sino para que tú y yo simultáneamente miremos lo que significa lo que hay dentro de ti y de mí llamado orgullo arrogancia altivez para que tú veas cuán ofensivo es a Dios cuán peligroso es y por qué Dios lo aborrece tanto varias veces aquí dice aquí miren ustedes la expresión que usa aquí también lo usa también en el profeta Isaías dice aquí que él se paseaba en el versículo 14 en el monte de Dios versículo 15 era perfecto en todos sus caminos el 16 dice a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego o querubín cubredor Dios lo echó y lo arrojó eso coincide con lo que la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes pero resiste a los soberbios dice que Dios mira al orgulloso de lejos aquí comenzó Dios comenzó Dios a reaccionar la manera como Dios considera define cualquier cosa siendo el perfecto el solo sabio Dios el que no se puede equivocar nos debe hacer entender a nosotros lo que es una reacción de Dios sacar a Lucifer y a los ángeles del cielo no fue simplemente un juicio óigalo bien no fue tanto un juicio fue un rechazo total a esa conducta que Dios abomina estos no pueden habitar en el monte de Dios estos que se paseaban por las entre las piedras de fuego no pueden estar aquí yo no puedo tener comunión con estos pero no es tanto porque es pecado no es tanto porque es una rebelión no es tanto porque es una revuelta es que la naturaleza misma de Dios repele rechaza espiritualmente la naturaleza del orgullo no sé si me comunico Dios no solamente castiga al orgulloso es que Dios lo abomina porque lo abomina porque es lo más distante lo más ajeno lo más divorciado de la naturaleza de Dios primeramente porque Dios es humilde y voy a decirlo así porque Dios es el único humilde Dios es el único manso por eso Jesús que pudo decir imíteme en todo pero solamente dijo solamente dijo ser mansos y humildes de corazón como yo soy manso y humilde de corazón en otras palabras todos los pecados ofenden a Dios pero el orgullo es un ultraje es un atentado contra su persona su dignidad su palabra es un menosprecio a Dios usted diría Dios lo derribó porque quería el lugar de Dios es que eso puede ser verdad como consecuencia pero yo pero si ustedes se dan cuenta si puedo comunicar lo que Dios revela por la palabra es más que un castigo de Dios como Señor y Rey es más que una manera del líder del cielo del reino perfecto del cielo aplicar la disciplina y el castigo a los rebeldes es más que eso es más que eso es un atentado contra la dignidad el honor y la credibilidad de Dios de su persona y a mí me me espanta eso en lo personal y me hace entender por qué Dios habla lo que dice acerca del orgullo de la altiveza y de la arrogancia porque esa severidad de Dios el orgullo es más que pecado voy a comenzar a ver si Dios me ayuda a comunicar lo que yo veo en mi espíritu que a veces uno puede entender algo en el espíritu y verbalizarlo es difícil pero si tú tienes el espíritu de Dios nos vamos a poder comunicar ¿por qué es tan ofensivo? ¿por qué es una afrenta un desafío un reto a todo lo que es Dios a su persona a su autoridad a su gobierno a su naturaleza ya dije lo primero porque Dios es manso es humilde Dios es padre Dios es amor y como ama cubre multitud de pecados y perdona y tiene paciencia y tiene tolerancia todo eso es verdad pero el grado de afrenta de desafío que implica el orgullo el atentado contra la persona de nuestro padre es algo indecible con palabras porque por ejemplo Dios es santo y Dios aborrece lo que es inmoral Dios es amor y Dios también desaprueba el odio pero no se trata ahora de esto no se trata de eso ayúdame Dios a decir lo que yo veo en mi espíritu hay cosas nosotros como personas hay cosas que no nos gustan pero las toleramos pero hay cosas que para nosotros son insoportables insoportables y esas cosas cuando suceden a nuestra vista producen una reacción que a veces nosotros mismos nos asombramos porque yo reaccioné así porque me indigné tanto es porque tu persona por alguna causa tiene un rechazo indecible hacia esa conducta pues así es el orgullo para Dios es insoportable ya la palabra diga conmigo insoportable insoportable atenta es contraria a su naturaleza humilde desafía su autoridad desafía su autoridad atenta con su contra su divinidad porque porque el mismo Dios enseñó acerca de él a a su pueblo Israel y a nosotros al Señor tu Dios solo adorarás y a él solo servirás y solo él será el objeto de tu adoración solo él el orgullo el orgullo es lo peor porque el orgulloso ni siquiera provoca a Dios a celo con otros dioses sino que su propia persona es su Dios a quien él adora usted entendió es una idolatría intrínseca donde usted adora a su propia persona y usted es y usted crea una competencia una rivalidad y en vez de adorar a Dios usted se adora a usted mismo y a su persona y en vez de alagar y admirar y respetar a Dios usted lo hace con su propia persona un padre puede perdonar una ofensa un irrespeto de un hijo lo que se le hace insoportable es vivir bajo el mismo techo con esa persona te ofendiste y te fuiste está bien pero aquí debajo de ese techo viviendo esa actitud irrespetuosa que me constantemente me estás desafiando me estás afrentando atentando contra mi dignidad mi honor mi credibilidad oye lo bien escúchalo lo voy a decir de una manera bien extraña Dios es perfecto pero tiene una incapacidad y es que no puede vivir cerca de un orgulloso que revelación Dios es perfecto pero tiene una incapacidad al orgulloso lo mira pero de lejos manténlo lejos de mí la Biblia dice que Jehová está constantemente y siempre airado contra el impío airado contra el impío y mire que Dios aborrece la impiedad y está enojado siempre contra el impío pero con el orgulloso no es simplemente un enojo es que yo no puedo estar cerca de Él no tolero no resisto mi naturaleza repele esa actitud wow que Dios tenga misericordia de mí y de ti debido a que el tiempo ha avanzado yo quiero terminar por hoy leyendo dos textos que dicen lo mismo Santiago y Pedro y están citando al Antiguo Testamento primeramente Santiago 4 6 vamos a Santiago 4 6 viene lo que dice el apóstol está citando al Antiguo Testamento pero Él o sea Dios da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes vamos a leer a Primera de Pedro 5 5 el mismo texto Primera de Pedro 5 5 igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros fíjense que lo que va a decir ahora tiene mucho que ver con la sujeción gobierno revestidos de humildad revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes escuchen ahora la palabra que se usa en los dos lugares el verbo resistir en griego es el verbo antitazo y se divide así anti como en castellano antigobierno antifamilia antifamilia en contra y taso disponer o formar originalmente este verbo era un término militar que significa ponerse en formación de batalla contra alguien en otras palabras cuando viene un orgulloso Dios hace así y se pone en posición de batalla y le dice camada tú por aquí no pasas en otras palabras como el orgullo es un atentado es brazo extendido desafiante contra Dios contra su persona su naturaleza su palabra menospreciar a Dios creerse mejor que Dios la egolatría en vez de adorar a Dios me adoro a mí mismo y en vez de amar a Dios me amo a mí mismo que todo eso es el orgullo entonces cuando porque como es un reto es un desafío a Dios Dios no dice ay viene un orgulloso no solamente eso Dios le dice ven ven si tú eres lo que eres acércate ven y Dios se pone en formación militar para resistirlo por eso escúchame recuerdan ustedes cuando Pablo el altivo fariseo iba pidió carta para perseguir a la iglesia iba camino a Damasco y el Señor se le aparece en gloria por misericordia y la gloria de Dios lo ciega y lo lo tira abajo de su cabalgadura sea caballo sea camello o burro o asno o una mula lo tiró al piso la gloria de Dios y dice que Saulo 9.5 de Hechos póngalo ahí Hechos 9.5 miren aquí Hechos 9.5 y Él dijo ¿Quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón ahí está Dios tú persigues a la iglesia tú me persigues a mí tú vas para ahí con todo tu orgullo soberbia ímpetu desafiando mi camino aborreciendo mi camino y Dios se le planta en el medio como hizo Dios con Balaam no dije Naman sino Balaam que le dijo no vayas y quería ir y que hizo el ángel se le paró y la asna vio al ángel pero él no le dio un montón de palos a la pobre asna y la asna le habló y yo oye yo siempre te he servido si tú me ves que no quiero caminar por algo es y Dios le abrió los ojos ahí estaba Dios ahí en formación de batalla y a ver profeta comerciante engañador para a ver si tú puedes pasar por acá porque el profeta por una recompensa había menospreciado la palabra de Dios y había desafiado al Dios que le dio una instrucción no vayas aunque después por soberanía le dijo ok puede decir pero va a decir lo que yo te digo porque quería dejar ese escrito de como Israel era bendito y nadie lo podía maldecir a Pablo le dice a Saulo le dice escuchen amado saben ustedes una cosa un aguijón el aguijón que menciona ahí era una vara puntiaguda usada para estimular a los animales a moverse con más prisa tanto a los bueyes para arar a los caballos para que se muevan así que la vara es el aguijón de Dios contra el orgullo la varita que significa eso la vara la vara es como la ley no se los dominicanos entienden este refrán no se los otros países la ley del huevo y de la piedra han oído la ley del huevo y de la piedra que si el huevo cae sobre la piedra se rompe y si la piedra le cae encima peor así es el orgulloso cuando pelea con Dios se va a quedar aplastado como el huevo cuando la piedra le cae encima pues la vara Dios tiene un aguijón contra el orgullo Él se para y le dice al orgulloso yo te quiero ver lejos pero si tú quieres desafiarme y pasar por acá por encima de mí yo estoy en formación de batalla aquí atrévete y le dice a Saulo si tú tratas de hacerme daño a mí el daño te lo harás tú porque yo no puedo ser vencido de lo malo da cosas contra el aguijón era tratando como tenía tenía era puntiagudo cuando tú tratabas de resistirlo tú te lastimaba es como que usted quiera golpear un punzón te se hiere eso es el orgulloso cuando quiere pelear con Dios se rompen pedazos como el huevo cuando le cae encima de la piedra recuerdan el mensaje de Naamán como Dios Dios se lo convirtió pero como llegó allá llegó cargado de arena y él fue con oro y se regresó con todo su oro y con toda su arena y con arena también pero convertido porque Dios logra lo que quiere lo hizo con Saulo lo hizo con Saulo una buena noticia es que hay hay esperanza para el orgulloso que es elegido por Dios Pablo el elegido por Dios y hubo esperanza para el orgulloso pero Dios con la vara con el aguijón humilla la soberbia y la bate por el polvo y la hiere de tal manera que neutralice el orgullo entonces el orgulloso tiene que decir Señor que es lo que tú quieres que yo haga denle aplauso al fuerte a grande al poderoso no hay Dios como nuestro Dios no hay quien salve como Jehová bendito es el Señor amén 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 Dios tiene dos alternativas para el orgulloso según el Salmo 110 si se somete voluntariamente y se humilla pues no tiene Dios que aplicarle el aguijón pero si no se humilla dice que lo quiebra como el que quiebra un vaso del alfarero en pedacitos en tiestos porque Dios resiste a los soberbios pero Dios escuchen bien Dios que usó el aguijón cuando para la conversión de Pablo guardó la varita porque Dios tiene el aguijón y lo guarda lo guarda porque tú lo necesitas o no aquellos que tenían padres y aquellos días que disciplinaban no tenían allí la varita guardadita mírala ahí está guardadita para el día que tú la necesitas tu vara y tu callado me infunden aliento ahí está guardadita el buen pastor ahí está guardadita la varita y sucede que en segunda de Corintios el apóstol Pablo comenzó lo provocaron que no era apóstol y porque no era como los otros apóstoles que él no vio a Jesús y él dice toleradme mi locura y comienza Pablo hasta dice no hice bien con jactarme conozco un hombre sin espíritu no lo sé si fuera del espíritu no sé que fue al tercer cielo y escuchó cosas inefables y gloriosas de ese hombre yo me voy a gloriar y después el apóstol dice que Dios para que eso él no se enalteciera sobremanera le mandó un aguijón en su carne un mensajero de Satanás que lo abofetease sobremanera y él dice para qué para inmunizarme para que yo no me exalte sobremanera de tal manera que ahora yo pienso diferente cuando yo soy débil entonces sé que soy poderoso pero a mí me ministra que cuando Pablo subió al tercer cielo y Dios lo honró porque miren amados Pedro que el Señor lo amó tanto y que fue primero que predicó a los sentiles y que Dios se le entregó la llave del reino aunque se le entregó a todos pero él fue como un representante de los apóstoles pero Pedro con toda la honra lo más elevado que llegó fue a una azotea a orar y Pablo que fue el perseguidor y blasfemo tuvo tanta gracia que llegó al tercer cielo comparen la azotea con el tercer cielo así honró Dios a Saulo de Tarso al perseguidor y a blasfemo por eso él dijo yo era el peor de los pecadores pero fui recibido en misericordia para ser un ejemplo para que ningún pecador diga estoy desahuciado no hay esperanza para mí porque la gente dice es muy difícil que un judío se convierta si Saulo se convirtió no hay judío que no se pueda convertir alábele pero cuando él dice a este altivo orgulloso altanero que se levanta contra mí que hasta se ofrece voluntariamente para perseguirme saben ustedes que el milagro más grande del libro de los apóstoles perdónenme no fueron los tres mil que se convirtieron y los cinco mil fue ese cabezón que se convirtió porque ese fue el hombre que llevó el evangelio al mundo entero y que nos dejó esas epístolas gloriosas y un testimonio de un hombre que amaba a Dios un hombre que de ninguna cosa si acaso ni estimaba su vida con tal de terminar la carrera y el ministerio que recibió del Señor Jesús que era el testimonio de la gracia de Dios ese hombre que decía soy deudor a judíos y a no judíos soy deudor hay esperanza para los orgullosos porque nadie está desabuciado delante de Dios si el orgulloso es elegido como Saulo Dios va a trabajar con él pero va a usar bien el aguijón el aguijón para tirarlo a batirlo por el polvo como se quería visionario lo puso ciego por tres días y después que era apóstol y llegó al tercer cielo y Dios le dio revelación le dice Pablo I know you yo te conozco Saulito yo sé yo que te convertí yo sé como es tu carne por eso como yo te honré más que todos los apóstoles y él lo dijo yo he predicado más que todos los apóstoles pero no yo sino la gracia de Dios que está en mí cuando Dios te cambia la resistencia por la gracia entonces la gracia es elevada a la divina potencia que quiero decir con eso como Dios resiste a los soberbios y te resiste para abatirte el orgullo porque la manera de Dios abatir el orgullo y neutralizarlo es con la vara con el aguijón te abate por el polvo por eso la Biblia dice decía el salmista bueno fue haber sido humillado para que yo aprendiera tus mandamientos antes de la gloria viene el abatimiento o el quebrantamiento porque antes de Dios honrarte te humilla te abate por el polvo te toma el aguijón y te y te sabe que pincha no te pincha así acaba Dios con el orgullo porque a pesar de que Dios aborece tanto el orgullo Dios ama a los orgullosos porque Dios es amor entonces a nosotros que siempre hemos sido orgullosos porque nacimos orgullosos pues a todos nos salvó y estamos aquí y nos ha honrado y de que manera nos ha honrado como a Saulo pero te enseña siempre la varita te dice la voy a usar para que no te enaltezca sobremanera Pablo fue lleno de gracia mucha gracia él lo dice siendo yo perseguidor injuriador blasfemo porque era bien jactancioso Saulo cuando sigamos hablando de la naturaleza del orgullo ustedes van a ver Dios me hizo hacer una lista larga de conductas en plural donde se esconde el orgullo y una de ellas es la ira por eso la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios generalmente cuando hay ir hay orgullo porque eso que te produce tanta ira hay algo ahí en el orgullo que se esconde yo le dije que Dios revela que el orgullo es muy sutil eso no es hay que yo hablo mucho de mí mismo y mucho más que eso es algo tan imperceptible que tú te crees humilde y al quererte humilde ya llegaste a ser el peor de los orgullosos porque la manifestación más clara más evidente de que tú eres orgulloso es cuando tú te crees humilde ahí se revela que eres bien orgulloso y eso se explica a mí también que Dios tenga misericordia ahora yo quiero terminar con la oración de David sin explicarla solamente para que quede el pensamiento Salmo 19 versículo 13 miren la oración Salmo 19 13 y la vamos a hacer juntos diga conmigo preserva otra vez preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión dale un aplauso al Señor aplausos 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 yo no creo en religión ni creo en forma religiosa creo en la vida del espíritu pero debido a que nosotros como somos tan olvidadizos usted debería tomar ese texto y ponerlo en algo bien bonito bien grande y ponerlo frente a su donde usted estudia la palabra donde usted ora y frente a su a Dios presérvame y todos los días léalo pero léalo sintiéndolo Señor presérvame de lo largo hace tiempo yo lo estoy haciendo no ahora lo voy a hacer con este versículo porque yo creo que fue este versículo que me llevó ese pensamiento yo no me acuerdo porque yo leo mucho los salmos y este versículo siempre ha estado en mi corazón pero no me acuerdo como comenzó el asunto este de orar para que Dios me libre del orgullo pero es un asunto diario es diario es como el diabético se tiene que inyectar tiene que meter la insulina a su cuerpo si no ya sabe lo que viene entonces inyectese cada día vive en el Espíritu pídele al Señor quiero vivir en el Espíritu quiero vivir en la humildad del fruto del Espíritu dame la mansedumbre de Cristo para yo ser preservado y que no se enseñore de mí la vanagloria la altanería la soberbia la altivez oremos oremos a Dios Padre bendito y Dios eterno tú eres muy bueno y muy generoso yo te bendigo Señor con todo mi corazón con toda mi mente con toda mi fuerza hoy Señor delante de mis hermanos porque tú nos amas porque tu amor es incomprensible como nos puedes amar tanto ahora en Cristo pero diste a Cristo porque tú nos amabas gracias por amarnos tanto como tú nos toleras es incomprensible tu tolerancia Señor el hombre te blasema te niega te deshonra te afrenta te desafía es algo mundial es algo extremo sin embargo tu amor está ahí tu paciencia está ahí nosotros hemos sido preservados y guardados por la palabra por tu misericordia y hoy estamos aquí en tu casa adorándote perseverando en Cristo por la gracia de la mediación de Cristo a la derecha del Padre y por la obra del Espíritu Santo eficaz en nuestras vidas que nos guía toda verdad oh Señor ábreme tus ojos para que veamos la importancia de venir a cada culto y sentarnos a recibir la palabra el consejo tuyo para que el Espíritu Santo nos recuerde las cosas y de esa manera podamos contrarrestar el mal que hay en nosotros Señor Dios tú quieres producir en nosotros Padre un quebrantamiento por eso tú quieres trabajar con nuestro orgullo abatirlo por el polvo usa tu aguijón Señor usa la vara para humillarnos Señor esa carne tiene que ser crucificada juntamente con Cristo por favor ayúdanos Señor ayúdanos porque el pecado no se para de ti no se incapacita Dios mío no es digno de ti no te representa ay Señor ayúdanos a aborrecerlo a vomitarlo de nuestra boca por amor a tu nombre Dios aumenta nuestro temor reverente porque con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal presérvanos guárdanos de la soberbia oh Dios por favor oye esta oración escríbela en tu memoria y no solamente para este momento a salir de aquí sino cada día de un momento en las vidas oh Dios grábala esta oración no es para terminar este culto esta oración es para que tú la recuerdes cada día mientras yo viva y mientras viva cada persona y cada niño de esta congregación oye la oración Jesús preséntate al Padre preséntate a tu humildad y tu mansedumbre a nuestro favor líbranos de lo que nos separa de Dios de lo que nos representa Dios no queremos afrentar a nuestro Padre no queremos avergonzarlo ni blasfemarlo no queremos desafiarlo Dios con el orgullo examínanos pesa nuestros corazones examina nuestros pensamientos y nuestras intenciones oh Dios y haz que te necesitemos y te busquemos de todo nuestro corazón por favor escucha esta oración por favor escucha esta oración es la más apremiante que hemos hecho la más urgente por favor sánanos y límpianos de la gran rebelión del orgullo con el bálsamo de la humildad de Cristo gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador a quien sea la gloria por los siglos de los siglos aleluya amén y amén y amén mi hermano desde aquí te envío una bendición para ti y para tu casa en la en el espíritu de esta palabra en el nombre de Jesús aleluya amén amén y amén del otro aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga